Un invitado, un interazio, un invitado, un sacradicil, un santimón. Vivió en un pueblo en Durango, de Coahuila, está muy cerca. Fue Brasero allá en el norte, trancorista en las parcelas. Manuel Córdoba González, siempre fue hombre de adeveras. Vivo a María de Jesús, una familia formaron. Adoración de Manuel, pero Dios la llamó temprano. Sus seis hijos ya crecieron, y sus rumbos agarraron. A Silvestre y sus hermanos, a Bonfil se los llevaron. Fue creciendo y con el tiempo, le gustaron los caballos. Y un señor que es gran amigo, le mandó uno de regalos. El Obama fue el primero, la cuadra empezó a formarse. Sus hijos y sus hermanos, y el compaela y Morales. Macorgo, nací, le puso, haciendo honor a su padre. El Tortugo y el Armani, el Chapoca y Golondrina. La Cheyenne y la Denali, son unas yeguas muy finas. La Remington y el Pantango, ligeros cuartos de milla. Buenas por todo el sureste, de Quintana Roo hasta Tabanco. Alejandro, Almazán, Ronta, Rafa y Chatana entrenando. Afincada está la cuadra, en el rancho cuatro hermanos.